Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy les traigo otra paleta que ya es un poco viejita Tiene rato que la sacó Carly Bible Bueno, yo primero sacó una y luego sacó esta que es la edición deluxe Como que tiene, de lo que tengo entendido, tiene más colores Trataré de encontrar la imagen de la primera paleta Y luego pondré al lado la de esta paleta Las dos paletas son con BH Cosmetics Lo que sí me acuerdo de la primera es que el empaque era como mármol Y este se ve más como, así como un tufted sofa No sé cómo se dice en español Pero aquí tiene unos botoncitos y al presionar ese botón Se ven unas líneas de hace como que rombos Entonces así más o menos se ve esta Esta paleta tiene un costo de $22 dólares Yo la compré en Ulta, pero creo que sí la tienen en BH Cosmetics Tiene 21 sombras y tiene highlighters O sea, tiene iluminadores aparte de los 21 colores De acuerdo a lo que dice aquí atrás Dice que esta paleta tiene los 11 colores Las 11 sombras originales Luego tiene 10 sombras nuevas Y luego pues ya los highlighters Así es que vamos a abrirla Sí jugué un poquito con esta en lo que estuve en Ulta Y me llamaron mucho la atención los colores Cuando yo la vi en foto como que se veía bonita Pero la verdad decía yo así como que Tengo cosas parecidas Pero la verdad ya cuando la toqué Y cuando jugué con ella Y vi los colores así en mi piel Me enamoré y la compré Así es que por eso tengo este swatch video para ustedes Que no va a ser muy profesional Digo, soy yo Pero sí quiero que vean más o menos Ay, el papelito Sí quiero que vean más o menos cómo son los colores Me voy a deshacer de este papelito Casi siempre trato de mantenerlos Pero luego al final cuando estoy usando la paleta Se me hace un borlote Se cae, se atira el piso Lo ya no lo quiero poner porque tiene gérmenes, etc Esta paleta se ve así Tiene acá un espejo Disculpen si los estoy ciegando un poco Y luego las sombras Oh my god Tiene como que un rayón ahí Pero ni la había tocado Ni la había sacado Y luego me imagino que estos de aquí son los highlighters Que sí me sorprende que tenga tantos highlighters Pero bueno, vamos a ver Este, por dentro se ve como si tuviera mármol No sé si ustedes la alcanzan a apreciar O a lo mejor es un poco muy oscura Ahí está Ahí sí que ven un poco mejor el mármol Déjenme aprovecho y la cierro Para que vean la portada de enfrente A ver, para que vean más o menos los rombos A los que me refiero Y los botoncitos que ven aquí Me iba a esperar a grabar este video Para mostrar los colores Cuando me quitaran los vellos con cera Pero la verdad Como no se me han quitado los granitos Tengo miedo que me vaya a irritar un poco más la piel Entonces dije, bueno Así ni modo Ya los pruebo así No importa Lo único que no me gusta de esta paleta Es que no tiene nombre Ni las sombras Ni los highlighters Entonces a mí se me hace un poco más fácil Que tengan nombres Por ejemplo, las de Jeffree Star Que tienen su nombre abajo Este, las De hecho las dos paletas Androgyny y Beauty Killer Las dos tienen los nombres O Beauty Killer no lo tiene Sí, creo que sí lo tiene Pero este no lo tiene Digo, como quieras Sus sombras preciosas Así es que vamos a comenzar Con esta sombra Que, uuuh Se siente bastante cremosita Esta es un color mate O se ve mate al menos Ahorita mi brazo está limpio No tiene ningún primer ni nada La voy a poner aquí arriba Se siente bastante cremosa Y pinta bien No sé si le alcanzan a ver mucho Porque es un color carne Vamos con el siguiente color Que es este otro Pero este ya no es mate Este es más shimmer Ni se alcanza a tomar A notar tanto No sé por qué Déjenme lo hago Un poco más grueso Listo, creo que ahí Lo pueden notar Un poquito mejor Vamos con el siguiente color Que es otro mate Este también está súper cremoso Uy Pero este sí es un poco Más polvudo Polvorudo No sé si alcanzan a notar Y vamos a aplicarlo El brazo Se acaba de caer Un pedazote de sombra En mi blusa Ahí está el color De hecho es un color muy bonito Para utilizar en el crease Ahora vamos a ver Este rosa Que es uno de mis favoritos Este también está bastante Cremoso Y polvorudo No sé si alcanzan a ver Bueno Vamos a aplicarlo Está chulísimo ¿A poco no está chulísimo? Digo Mis swatches no se ven Nada profesionales Pero bueno Aquí con esta toallita Me estoy limpiando Los dedos Y luego con esta Vamos con este color De aquí Voy a aplicar un poco más Acá Uy Este está precioso también Chequen el color Chequen como brilla Está chulísimo Vamos con este otro De aquí No sé por qué Este color Siento que parece avena Uy Este también está Bastante polvorudo Vamos a aplicarlo Uy Está chulísimo también Todos estos colores La verdad Están muy bonitos Sí sueltan un poco De polvo Para mi gusto Pero pues Digo por 22 dólares 11 sombras No 11 sombras no 21 sombras Y 6 highlighters Creo que vale la pena Vamos ahora con este color Que también es mate Y vamos a ponerlo Uy Este está muy bonito también Este me gustaría ponerlo En todo el párpado Simplemente porque Es un poco más oscuro Como mi piel A comparación De este de aquí Ahora con el meñique Voy a utilizar este morado Bueno morado lila Que se ve muy chulo Uy Este también está Muy bonito Con mis dedos De nuevo limpitos Voy a agarrar Este color de aquí Que es el que tenía El rayón Que no sé de dónde Uy Este está muy bonito También Todos los colores Están muy bonitos Vamos ahora Con este otro dedo Donde me quedé Aquí Entonces vamos Con este morado Que se ve como que Tiene shimmer Uy Este está muy Oscuro Me encanta Muy 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 bonito Es muy parecido A este de aquí Pero este es un poco Más oscuro Ahora vamos a por esta sombra Que la verdad A lo mejor la podría Utilizar para abajo Aquí de la ceja Para iluminar un poco Pero no es así Mi color favorito Ahí está Ahora vamos con este Como cobre dorado Ahí lo tienen Está súper bonito La verdad creo que Mis favoritos Están siendo los shimmer Con mis dedos limpitos De nuevo Vamos a agarrar este café ¡Ay! Ya lo había hecho ¿Verdad? No importa Vamos ahora Con este otro café Y por último Aquí lo pondré Y ahí están Todos los colores La verdad Están chulos Sí que me gustan Pero en sí Mis favoritos Son los color shimmer Ahora me voy a limpiar El brazo Bueno Tratar de limpiar el brazo Para poder Ver que De qué color Son los highlighters Los iluminadores Ahora sí Ya está limpito Mi brazo Y mis dedos Bueno Lo más que pude limpiarlo Creo que todavía Se ven un poco Las sombras No sé Y vamos a hacer Swatch los highlighters Vamos a empezar Con este aquí Están súper cremosos En serio Apenas iba a hablar Y me queda así Como que Vamos a ponerlo Aquí Uy Está súper padre Este sí Los voy a hacer Unos un poco más gruesos Para que los vean Mejor Ahí está Uy Está chulísimo Vamos Con el segundo Este de aquí Que se ve medio dorado Este también está Muy bonito Vamos con este blanco Que la verdad No creo que voy a usar mucho Simplemente porque Como mi piel Es muy morena No creo que se vería Muy bien en mi piel Entonces Uy Este está súper chulo A lo mejor Sí lo podría utilizar Para el inner corner Pero en sí La verdad Creo que eso es todo Aquí está de nuevo Vamos con el rosa Me da tristeza Estarles quitando El diseño De florecita Que trae Aquí está el rosa Este también Es bastante Déjenme agarrar Un poquito más Es bastante brillante Como el blanco Entonces también Este no creo que Lo puede utilizar Mucho de highlighter Vamos con este Color de aquí Este está Muy bonito Es como un Cobre Como un bronceador Está muy chulo Y por último Vamos a hacer Este que se ve Mucho más Cobre Más café O marrón Que este la verdad No lo utilizaría De highlighter Para nada Pero sí lo podría utilizar En los ojos Pero de highlighter Nada más No Chequen Qué bonitos colores No sé ni cómo Hacerle así Para que Vean ustedes Lo bonito que están Mis favoritos Son estos dos De arriba A lo mejor es eso Que estos dos De arriba Son los únicos Highlighters Y estos son Otras sombras Como para Resaltar un poco Más los ojos Y ya con Los swatches Terminados La verdad Sí me encanta La paleta Hay una que otra Sombra Que pues no Es mi favorita Como Pues yo creo Esta café No es tanto Mi favorita Pero digo Como quiera Es una paleta Muy buena Y por los 22 dólares Creo que sí Vale la pena Digo ya Ustedes deciden Comprarla o no Obvio no los estoy Forzando a hacer nada Esto no es Un video patrocinado Ni me enviaron La paleta Yo la compré Es más Hasta la grabé En el haul Pero bueno Aquí están los colores Digo ustedes ven Que están chulísimos Como quiera A lo mejor Si ustedes son Un poco De piel Más blanca Y como Más Este No sé También más aventadas A usar unos iluminadores Super potentes Creo Que estos colores Sí se los podría ver bien En la cajita de descripción Les voy a dejar abajo El link A donde pueden comprar Esta paleta Como les recuerdo Yo la compré en Ulta Así es que les dejaré Ese link Este Como quiera Espero que les haya gustado Mucho el video Ahora estoy toda susita Me tengo que bañar Pero bueno Nos vemos a la próxima Espero que tengan Un gran día Adiós